Buenas tardes, estamos volando con Marcela Moncayo en Buenavista Quindío, la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Henry, vamos a hacer un chequeo de seguridad. Sóstenme aquí por favor, Marcela. ¿Eres derecha o su? Eso, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Estamos seguros y listos para desplegar, Marcela. No, todo corre, ¿no? Sí, solo corre. Allá, derecho, derecho. Sí, señor. La una, las dos y a las tres. Sí, sigue, sigue. ¿Qué es eso? Bien, sí, nada. Empezamos en el colorito. ¡Cállate, Martela! ¡Cállate, Martela! ¡Cállate! ¡Mira! Vamos a soltar, ven a apagar el sujito para estirar. No miradito ahí a la cámara, más unos saltaditos En los lugares, allá hasta Armenia, en la ciudad grande En la ciudad grande, en la ciudad grande, en la ciudad grande ¡Esto es tapado casi! ¡Ah, sí! ¡Hacia la casa, Sevilla! ¡Mierda! ¡Mierda Marcela, cuidámonos de esta cosita! ¡Sí! ¡Mierda Marcela! ¡Mierda! Esto es la información que me pasa aquí a la gente de la costa acá. Cuando yo tengo una corriente de aire ascendente, como la que tú dices acá de la costa, entonces siento presión, un cajero de los dos lados. Cuando yo me siento presión acá, me voy para este lado. Es para este, que es para este. ¡Mierda! 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 Ya las le metes ahí, te vamos a ver. ¡Mierda! Cuando yo tengo dos manos, no pasa nada. Es para que tú dices acá. ¡Mierda! 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 Esto es una curva en una moto que hace, se agacha un poquito al lado de la curva. Entonces cuando uno va a girar a la derecha o a la izquierda, es para que se hace lo mismo. ¡Ah! Incluso si no se puede iniciar, podemos hacer, hacia la... con el peso del cuerpo, es muy bonito. Entonces es una combinación de cuerpo y mano. Eso es. Y vamos a explicar las corrientes como funcionan. Cuando el sol pega en la tierra, todo ese calorcito que se acumula en la tierra, eh... sube en forma de evaporación y en forma de arriba riega. No lo ves, no lo ves. Ahí el registro, se hace una nave, se hace un poquito. ¿Cuándo va? Ok. Están bien. Sí... Se centra. Estaba mirando por su lado. Ahora relajas, te respiras, que ya más, que no estás de ahí. Todo eso ya tenemosísimo. ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Tú ves? Levanta los pies, por favor Vaya, vay, vay ¿Bien? ¡No, quítate bien!